Está trabajando en el triple impacto y las empresas que mayor posibilidades de acceso al crédito tienen van a ser las que estén trabajando y alineadamente con el triple impacto. En este sentido, ¿cómo se logra que la empresa llegue con capacitaciones, con formaciones? Exactamente, hoy tenemos una jornada de charlas durante todo el día, donde vamos a poder ver experiencias de otras empresas. Tenemos en los balcones de este salón 24 están de empresas o de organismos, instituciones que están trabajando en triple impacto que van a poder interactuar con todas las personas que asisten hoy al evento, con las empresas que aún no inician en la actividad del triple impacto, para poder tener esa plataforma de intercambio con cada uno de sus padres. ¿Podríamos decir que el triple impacto es un sello de calidad de San Juan? No, podríamos decir que estas exigencias del mundo, las exigencias del consumidor a nivel mundial, de las nuevas generaciones que ya piensan mucho en lo ambiental, que piensan en lo social, no solamente en la calidad del producto, San Juan empezó a trabajarlo y va a permitir que todo el entramado productivo local, todo el desarrollo económico local tenga un sentido triple impacto. Por último, cambio de tema, los créditos sobre todo para el tema del agro y para el tema de la sequía, ¿cómo están marchando en estas nuevas partidas? Bueno, están muy bien, ya hemos colocado, cubrió la expectativa rápidamente, la colocación de créditos para río presurizado, para energía fotovoltaica, empresas que están trabajando en triple impacto y quieren tener su matriz energética con generación limpia, están tomando las líneas de crédito, estamos gestionando recursos también a nivel nacional, pero también con el compromiso de fonder las líneas, porque es el camino avanzar en poder tener un uso eficiente del agua, trabajando medioambientalmente. Esta línea, recordemos que puede tener destino para incorporación de energía fotovoltaica, para panelería, para sistemas de riego presurizado en finca, por lo tanto es una herramienta que acompaña muy bien a triple impacto y son requisitos, como decíamos recién, para poder acceder al resto de las herramientas. El tema de la energía fotovoltaica sigue siendo lento como adopción, ¿qué pasa con ello? Bueno, es lento como adopción tal vez en el sector privado, pero ya hay muchos ejemplos de ello, varias decenas de empresas, hoy tenemos una empresa automotriz, San Juanina, un concesionario que está instalando en todos sus estacionamientos panelería fotovoltaica, tenemos empresas de transporte... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!